¿Por qué Norberto se fue como si hubiese visto un monstruo? ¿Quién es Norberto, el señor del Zulki? ¡Me sueltan! ¡Se callan todos! Decime... ¡Vos! ¿De qué Zulki estás hablando? No vayan chicos, dale, vayan. Pero falta Carola. Y tal también. ¿Y dónde están? Yo no las vi. Yo tampoco. Yo monté ese papelito al lado mío. No. No puede ser. La casa que buscás es esta. Esa de zona, esa. Bueno, gracias. Gracias.